Es que si tu supieras que se escucha el teclado cuando estamos hablando Ay Dios mío Tres Dos Hola Sin chorreo y algo más Me gusta la bocina Sin chorreo y algo más Échale No Es la última Sin chorreo y algo más Graphic Signs Entrada, toma uno Es un bombón Y se supone que perdóname ¿Qué? ¿Usted estás colorada? Bueno, yo me quito mucho Ah Eje Hola Mira, vamos a sudar Me saluda así, entonces yo no cogerla como que así Ah, ¿te tienes que discrepar? No, no, Martín me saluda así No, no, Martín me saluda así Es que sí Es que sí Hola ya papá Jerry Hola Yo le dije a Martín, vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta